Cada persona nace de una box, pero no literalmente de una box, sino que una box que en verdad es como tu zona de confort. Mucha gente se queda encerrada en su box y se puede quedar ahí dentro pensando que está viviendo, pero realmente está muerto. Porque pasa algo, cuando tú te quedas encerrado en tu box y no sales fuera, quizá todo el día ahí y no sales de tu zona de confort, puede pasar algo. Y es que hay gente que se pierde, hay más gente que se pierde cada vez. Y la gente va fumando, borrachera, todo, y su vida va de peor en peor. Y si nosotros pensamos que no vamos a quedar en nuestro box, que no vamos a hacer nada, que no vamos a quedar ahí dentro, hay un problema. Hay gente que se pierde. Si tú te quedas en tu box por el resto de tu vida, la gente se va a perder. Tú que estás ahí, me da igual tu edad. Puede tener 10 años, 15 años, 16 años, 19, como digo, 20 años, 22, 30 años, 50, 60, 80, aunque sean viejitos como bastón. Si tú te quedas en tu box por el resto de tu vida, la gente se va a perder. Hay millones de gente que están ahí afuera, que se están perdiendo, muriendo sin Cristo, y van a ir al infierno que está lleno de fuego. Y hay otra gente que está dentro de su caja, de su box, pensando que no se van a perder, que ya están salvos. Así que por eso, tú puedes estar ahí metido en tu casa, hay gente que se pierde fuera, y tú no te das cuenta y piensas que todo el mundo va bien. Todo el mundo va bien. Pero tú estás metido en tu casa y ves a 5 personas, a los cristianos, y todo el resto del mundo va bien. Piensas tú en tu cabeza. Pero cuando tú sales fuera, te das cuenta que no, que en todos lados hay gente que están perdiéndose, que no se sabe, que no sabe nada de Dios. Piensan que es una religión, piensan no sé qué es el otro. No tienen ni idea. Tú estás ahí porque Dios quiere. Aunque esté pasando un momento malísimo, aunque sea, yo qué sé, y puede estar ahí en un lugar donde todos fuman, todos beben, es que pasa. Tú eres la única esperanza de vida que hay en tu entorno. Hay quien para adelante. Así que tú eres la luz y sal de esta tierra. Quizás tú eres la única persona que conoce de Dios, que sepa de Dios en tu entorno. Y tú puedes pensar, no, ¿y por qué no? No, da igual. Tú estás ahí por algo. Dios te puede saber para que cambie tu entorno, y no para que el entorno te cambie a ti. Tú tienes que ser la tendencia de tu lugar, tienes que ser la influencia, tienes que hacer que la gente de tu entorno cambie. Quizás la única persona que puede hacer que la gente que está en tu entorno pueda conocer a Jesús. ¡Sale de tu box, bro! ¡Sale de tu box de pensar que estar fuera de tu box es solo estar fuera de tu casa! ¡Sale de tu box puede ser también que, por ejemplo, estés fuera de tu casa, pero que solo eres cristiano solo el domingo. Y eso es decirle para nada, tienes que ser cristiano todos los días. Así que, sé valiente y sal fuera ahí. ¡Sale de tu box! ¡Sale de tu box! Siempre va a haber gente que va a intentar quitar tu fe, hacer de que no seas nadie, derrumbarte. Pero recuerda que hay un estadio, que él siempre te levanta. Lo que es abajo, te levanta, te da otra oportunidad. Ok, este es el fin del Sale de tu box. Espero que te haya gustado, así que ahora mismo ve abajo y dale a me gusta. Suscríbete aquí y también mira otros vídeos que tenemos por este canal. Y recuerda que sales de box. Este es Benny, nos vemos pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!